Muy bien, en esta parte entonces vamos a continuar y nos vamos a dedicar a la parte de textura. Entonces vamos a activar cada layer en forma ordenada, empezando por la base, lo que serían entonces los muros del primero, ya está, la losa, pisos del segundo, puertas, puertas dos, ventanas uno, ventanas dos, la chapa, la cubierta y me faltan los muros dos. De esa forma tenemos ya planteada toda la vivienda. Una cosa interesante aquí, ustedes se habrán preguntado los colores que tiene cada layer que se han colocado por defecto. En algún momento ustedes quieren activar esos colores, pican botón derecho y le dan color por tag. Por supuesto, puede que, como esto es una identidad para cada layer, de pronto el color de la cubierta no es el adecuado, usted pique botón derecho, perdón, clip izquierdo sobre el cuadrito del color y lo puede cambiar a un color más acorde con la cubierta. Podría ser, por ejemplo, este color naranja. Así mismo podemos hacerlo, vamos otra vez, me faltó darle ok, ¿no? Así mismo pueden hacerlo con las demás opciones. Por ejemplo, con el segundo piso, vamos a poner muros dos, por ejemplo, que es de color verde. Lo podríamos colocar en un casi blanco, ¿cierto? O en un tono ocre. Bueno, como ustedes quieran. De esta forma puedo dar color. A esa opción, aquí puedo determinar muchos colores, aclararlo, colocarle alguna textura, una imagen, bueno, etc. Hay toda una edición del color. Le doy ok. Y vamos a muros uno también. E intentamos, pues, colocarle el color anterior. Y le doy ok. ¿Listo? De esa forma, pues, puedo darle color a cada uno de los layers aproximadamente, eh, dando, pues, la intención de la futura textura que voy a colocar. Vamos a empezar con la cubierta. La cubierta. Le vamos a dar doble clic para que quede solamente el trabajo de cubierta. Nos vamos a materiales. Y aquí vamos a seleccionar, en este campo están todos los materiales, pintura, concretos, colores, vidrios y espejos, metales, texturas, piedra, roofing, que sería techo. Vamos a ver. Voy a seleccionar cualquiera de ellos, principalmente este. Al seleccionarlo, sale inmediatamente el pote y lo vacío sobre cada falda. Observen que inmediatamente toma la posición de la falda, respetando el ángulo de pendiente que tiene cada uno de ellos y se organiza de esa manera. Bien. Puedo colocar, eh, dejarle de color blanco esta parte de, del, la canal. Y así sucesivamente voy tomando las opciones. Tomo, por ejemplo, los muros dos. Vamos a buscar una especie de, eh, elementos. Vamos a ver, por ejemplo, una piedra. Coloquémosle piedra blanca. Y quedaría con ese tipo de textura. Asimismo, lo haríamos con todos los elementos. Vamos a, ahora, seleccionar el segundo piso. El primer piso, perdón. Vamos a hacer lo mismo. Inmediatamente va tomando forma el, este elemento. Vamos también a darle, puede ser la misma textura a la losa. Pero recuerden. Esta losa, como aquí, se seleccionó. Y démosle, un poquito más oscuro, es decir, este. Ahí está. Como para delinear, eh, los dos pisos. La base, puede ser una mayólica, un material de piso, perdón, o un color también. Vamos a ver si hay algún tipo de textura aquí, en concreto. Podríamos seleccionar. Bueno, ahí hay concretos, pero no queremos como ese tipo de... Pongámosle este piso, por ejemplo, una piedra. Aquí. Listo. Recuerden que la entrada principal está sobre este costado. Y con ello nos vamos a guiar en las texturas. Es importante también, ahora que estamos hablando de texturas. Fíjense que en el campo de textura hay un editor. Con el cual puedo cambiar color, incluso disminuir o aumentar el color de esa textura. Cambiar el tamaño de estas baldosas. Observen aquí hay una cadena. Quiere decir que esta baldosa es de forma rectangular. Tiene 1,20 más o menos por 80. Pero si yo quiero cambiar ese valor, eh, cualquiera de los dos, puedo elegir, por ejemplo, esta y dejarlo de 0,50 centímetros. Inmediatamente el siguiente valor, en proporción, lo toma. Y ustedes pueden ver ahí que el tamaño se ha reducido. Si yo quiero cambiar la forma, no quiero este rectángulo, lo quiero cuadrado, rompan la cadena. Aquí se rompe la cadena. Y le doy 0,50. Para que la baldosa quede de forma cuadrada. ¿Listo? Entonces, tienen pues todas estas opciones al cambiar el material, incluso la opacidad. Si lo quiero un poco más, digamos, opaco o más intenso, pues puedo darle esos valores mediante esta variable. Muy bien. Entonces, volvamos entonces a nuestros materiales. Eh, y continuemos con, eh, las ventanas. Siente que aquí va a suceder algo muy interesante. Vamos a seleccionar la ventana explotando. Recuerden que esto fue, eh, un componente. Entonces, elijamos un color de vidrio, Glass and Mirror. Vamos a seleccionar este traslúcido. Y todas las ventanas que están conectadas con ella, van a cambiar ese vidrio sin necesidad de que yo la seleccione. Bien, ahí están todas, cambiados el vidrio. ¿Por qué? Porque es un componente. Ahora, cambiamos este marco y vamos a seleccionar una especie de madera. Vamos a ver en dónde la encontramos. Aquí está la madera y voy a seleccionar este café para echarlo encima del marco. Y ya pueden observar que los demás se actualizan. Muy bien. Asimismo, pues, voy a hacer con todo. Vamos a esta puerta. Creo que es una puerta única. Vamos a darle un tonito más claro. Si yo quisiera diferenciar estos dos marcos, pues, doy doble clip a la puerta para retomar solamente la parte de la puerta. Y así identificar de forma diferente el marco del resto de elementos. Es decir, le pico los elementos que voy a cambiar. Vamos a darle aquí un poco más suave. Bueno, aquí parece que no está enmarcado. Aquí ya selecciono la superficie. Fíjense bien. Y este dijimos que era un vidrio. Entonces, vamos a ponerle vidrio. Este, translúcido. Y ahí tienen la puerta con vidrio. Este tablero lo puedo hacer un poco más oscuro. Nuevamente selecciono la superficie. Y busco el material. Vamos a ver. Ya se me perdió aquí la madera. Bueno, pues, que modo por acá. Aquí está, aquí está, wood. Y le voy a poner este material un poco más oscuro. O, ustedes toman la decisión cómo pueden cambiar los colores dentro de ese, de esa puerta. Continuando, entonces, vamos a darle ahora color a estas otras ventanas que, y a estas puertas, pues, que fueron escogidas diferente. Entonces, selecciono, vamos a hacerlas en tono oscuro. Esta, bueno, esta no se creó bloque. Listo. Y vamos ahora a tomar esta ventana. Seleccionar el marco. Bueno, hay otro detalle aquí. Cuando ustedes se hizo grupo este elemento, hay que tener cuidado cuando vacío el material, ¿sí? Porque se tomaría todo el objeto. Ahí lo pueden ver. Si yo quiero independizar el material, tengo que darle doble clic para diferenciar esos elementos de esta forma. Y así poder colocar sin dificultad los materiales. Entonces, aquí, nuevamente le pongo el vidrio que habíamos elegido. Como este no es parte de ese bloque, pues, entonces, es por eso que el material no se diferencia en otras opciones. Entonces, aquí, vamos otra vez a madera, tomamos el marcos. Aquí los marcos fíjense. Listo. Y tomemos los, el vidrio que habíamos elegido. Aquí lo podemos poner, si se quiere, uno por uno, si no lo seleccionan y les pueden vaciar. Listo. Vamos a terminar con estas ventanas de los baños. Bueno, y algunas que se quedan por ahí. Listo. Entonces, de una vez tomemos el vidrio, para no perder el impulso. Y pasemos aquí a la madera para el marco. Bueno, fíjense aquí, se actualizó. Parece que hay un detallito, faltó esta. Entonces, pueden tomar cualquiera. Y hacer el arreglo, como es un componente, pues, Esa solución la va a asumir las demás. Ahí está solucionado, pues, el problema. Ya tenemos aquí, todas las ventanas, con material, etc. Volvemos entonces a nuestros layers. Ya que sabemos colocar ese material, pues, Ahora tendremos que trabajar la parte interna con los pisos. Entonces, para eso, pues, hay que congelar. Vamos a disminuir estos materiales. Y congelemos primero la cubierta. Fíjense que todavía faltan algunos elementos Por colocar el material, pues, sencillamente lo seleccionamos. Y buscamos nuevamente ese material, que sería una madera. Pero vamos a poner las puertas internas de un color claro. Perdón. Ahí está. Y le vamos a colocar el marco más oscuro. Listo. Entonces, así se actualizan todos esos bloques. Ya lo pueden ver ahí. Bueno. Entonces, como ya está esa primera parte, Pues, vamos a congelar los pisos dos. Perdón. Los muros dos. ¿Cierto? ¿Cierto? Con el fin de visualizar Algunos elementos, como ahí pueden ver, Que no se han actualizado. Como son estas puertas de aquí. Y que ustedes, pues, ya Mediante ese ejercicio Lo pueden actualizar. En este caso Como vamos a trabajar El piso primero Pues, no vamos a tener Que tener Todo, pues, completo Para agilizar el proceso. Sin embargo, Ustedes ya conocen la manera, pues, Es como puedo Cambiar Aquí Cualquier Material Cualquier Textura Vamos a colocar aquí Por ejemplo Patterns Patterns son Texturas Definidas Ya Por ejemplo Voy a colocar Este piso así O Busco Otra textura Como para El La habitación También puedo dar Recuerden que hay un editor Con el cual puedo trabajar Y darle color Si no lo quieren así Pues busquen un material Relacionado, pues, con pisos Como es este Por ejemplo Voy a colocar esta Aquí Lo quieren cambiar Es Vaciarlo encima del otro No hay problema Se cambia inmediatamente Ese piso, ¿no? Entonces Pues ahí ustedes eligen De qué material Pueden colocar Esa textura Bueno Ahí puede ser Listo Entonces Concentrémonos En El primer piso Entonces Vamos a apagar La losa Vamos a apagar Las Ventanas 2 Las Puertas 2 Y Los pisos 2 Para que nos quede Este Primer piso Donde vamos a A empezar Con el proceso De Render Ya ustedes Vieron lo fácil Miren aquí Lo que Alguna vez Les había comentado Cuando se hace Que La superficie De algo Este Casi Arras Con La superficie De otro Elemento En este caso La base Con los pisos Se genera Ese manchón Que ustedes Están viendo Ahí Para darle solución Pues Basta con Seleccionar Uno de los elementos Puede ser la base En este caso Y Bajarlo Por lo menos Un centímetro Recuerden En color Azul El eje Cero Coma Cero Un centímetro Y Queda solucionado El problema Ahí lo pueden ver Ya no aparece El manchón De esta forma Pues Puedo ya Ubicar El piso Que corresponde A este plano Vamos a seleccionar Un piso Puede ser este Por ejemplo O este Vamos a elegirlo aquí Listo Nuevamente Les Puedo Decir Que ustedes Tienen la opción De editar Si bien sea El color Si ustedes lo quieren Un poco más Rojizo O O más Hacia el color Azul Bueno Ustedes pueden ver Ahí los cambios Que se pueden generar O Un poco más Claro Hacia arriba Que no quede Tan iluminado Pues El piso Y también El tamaño De La baldosa Recuerden Aquí está De 50 Por 50 Más o menos El tamaño De la baldosa Otra cosa Que se puede Desarrollar Es el cambio De posición De la baldosa Recuerden Miren aquí Que esta textura Está En ángulos De 45 Recuerden Picar Hasta llegar A la textura Voy a darle Un botón Derecho Y aquí dice Vamos a seleccionar El material Y tomo La opción De Cambiar La dirección Bueno Aquí no No aparece Sería cambiar Por ejemplo La dirección De este piso Aquí lo podemos Ver A 45 grados Para eso Lo primero Hagan una vista En planta Seleccionen El piso El piso Con doble Clip Hasta que Aparezca Así Le dan Botón Derecho Y aquí En Texturas Textura Vamos a Cambiar La posición Al cambiar La posición Van a aparecer Estos Cuatro Elementos En color Este Primero Es para Cambiar El tamaño La escala De la baldosa Este Es para Distorsionar La textura En el caso Que No la quiera Cuadrada Este Es Para Rotar Esa Textura Y este Es para Mover En otra Posición Esa textura Entonces En este caso Nos corresponde Es Mover Girar La textura Y a la vez Fíjense que la puedo escalar Y colocarla En la posición Pues Que yo Quiera En ángulo O en este caso Como ustedes ven La coloqué En tamaño Perdón En forma Horizontal Y vertical Y vertical Todos los elementos Si Botón derecho Textura Van a cambiar La posición O también Resetear Es decir Volver A lo anterior Entonces Recuerden Este elemento Va a cambiarme La escala Y la forma Como Está El Objeto El amarillo Distorsiona La textura Y este Mueve la textura Para poder Por ejemplo Cuadrarla ¿Sí? Cuadrarla En este caso Es importante Que ustedes Tengan en cuenta Tratando de que Las La textura Tenga Sobre los lados Un Un tamaño Aproximado E igual Alrededor de las esquinas Por ejemplo Ahí ¿Listo? Entonces Ya cuadré Esta textura Me voy a la isometría Y ya tengo Parte De mi Interior Desarrollada Vamos a colocar Ahora Estas cenefas Bien las puedo Dejar en blanco ¿Sí? Pero Pues El blanco Como Sobre todo De guarda escoba Quedaría muy mal Vamos a cambiar Esta textura De aquí De De la Cenef Del guarda escoba ¿Listo? Muy bien Recuerden Para hacerlo mejor Nos ubicamos en el TAC Y podemos Guardar Los muros 1 Las ventanas 1 Las puertas Y También La base E incluso En este caso El piso Aquí tenemos Mucho más fácil La forma de Seleccionar El Objeto Y colocarle El material Que se quiera Vamos a Utilizar Madera Madera Aquí Esta madera Oscura Para Todo Este Objeto Lo pueden hacer De esta forma O La pueden Seleccionar Si lea Lo hicieron Un grupo No va a Tener problema En Poderse Desarrollar Bien Lo voy a Hacer Aquí Con Chip Voy a Seleccionar Estas Partes Y le Colocamos El Material Listo Si quedan Algunos Pues Pueden Girar Volver A Seleccionar O Tirar Pues El Material Hasta Que Tenga Las Partes Totalmente Completas Y Con El Color Que se Quiere Listo La parte De abajo Pues Que quede Café Podríamos Aprovechar También Aquí Para Darle Material A La A La Escalera Si se Quiere Vamos Aquí A buscar Un metal Un color Gris Oscuro Para utilizarlo Perdón Para utilizarlo En la En los Pasamanos Recuerden Que esto Está Como grupo Hay que Darle Doble Doble Clip Para que Las Piezas Se Exploten Y poder Mientras Darle ese Material Que se Pila Coloquemos Busquemos Aquí Una Especie De Mármon Vamos A ver Donde Hay Mármon No Lo Veo Bueno Busquemos Piedras Entonces Aquí Hay Una Especie De Mármon Vamos A Darle Esto Listo Entonces Queda La Escalera En Ya Con Material También Aprovechando Pues Todo Esto Que hice Ahora Si Vamos A poder Volver A los Layers Vamos A Descongelar Los Muros Uno Lo que Serían Ventanas Uno Las Puertas El Piso Y Dejemos Por ahora También La base Que está Libre Aquí El ejercicio Que viene Ahora Es Empezar A Ambientar Esta Parte De La De la Sala En Este Caso Voy A Hacer Partiendo De Un Mueble Completar Toda La Sala Listo Para Este Ejercicio Vamos A Crear Un Layer Al Que Vamos A Sala Podríamos Decirle Sala Sala Con Mayúscula Vamos A Poner M1 Que Sería El Mueble Número Uno De La Sala Listo Busquemos Aquí El Layer Y Vamos A Comenzar Como Ustedes Ya Bien Lo Han Hecho Vamos A Importar Un Dibujo Que Ya Lo Tenemos Ya Está Montado Con El Que Vamos A Trabajar Que Es Este Mueble Lo Importo Aquí Lo Tenemos Lo Pico Recuerden Que Ustedes Mueven Esta Imagen Pues Estarán Escalándolo De Alguna Forma Pues Ya Saben Cual Es La Solución Picamos Y Tenemos Ya El Mueble Hay Unas Cotas Con Las Cual Usted Se Va A Referenciar Y Poder Construir El Mueble Tiene Dos Vistas Una Frontal Y Una Lateral Derecha Con Las Cual Se Puede Trabajar Fíjense Que No Siempre Debo Tener Una Planta Y Un Frente Sino Que También Puedo Hacer La Construcción Basado En Un Frente Y Un Lateral La Condición Es Que Haya Dos Vistas Listo Puedo Tomar Como Referencia Cualquiera De Las Medidas Que Están Ahí Me Parece Más Correcto Tomar Esta Unidad Pongamos La Cota Desde Aquí Hasta Aquí Nos Da Aproximado 76 Vamos A Tratar De Hacerlo Con La Línea De La Cota Para Para Estar Como Más Seguro Es Aproximadamente Ese Valor Listo 76 A Cada Uno De Ustedes Le puede Dar Muy Diferente A Lo Que Me Da A A Mí Pueden Dar Otro Tipo De Medida De Manera Que Por Ese Lado No Hay Problema Hacemos Entonces Ahora Mediante Un cálculo La relación Entre Uno Y 76 Para Saber Cuál Va a Ser La Forma De Escalarlo Entonces Tomo La Calculadora Y Uno Lo Divido Entre Punto 76 El Valor Es 1 32 Selecciono La Imagen Le Doy Escala Y Con La Diagonal Recuerden Le Doy 1 32 Efectivamente Miren El Valor Se Igualó De Tal Forma Que En Este Momento El Plano Ya Está De Forma 1 1 Natural Con El Que Puedo Entonces Empezar A Trabajar Analicen Estudien Primero La El Mueble Para Luego Empezar A Generar Las Partes Y Estudiarlas Para Poder Levantar Pues Ese Mueble Por Supuesto Empezaríamos Con El Lateral Que Es El Que Me Determina Todas Las Piezas Fíjense Que Hay Una Espaldar Una Base Y Hay Un Contorno Que Apoya El Lo Que Se Llama El Apoyabrazos Al Fondo Pues Está Lo Que Sería El Asiento El Cojín Y Una Base De Protección Que Se Puede Ver Aquí Dentro O En la Mitad De Cada Paral De Cada Elemento Lateral Hay Una Parte Una División Que Tiene Unas Formas Que Hay Que Desarrollar Entonces Vamos A Empezar Primero Con Esta Parte Del Contorno Que Hay Que Levantar Como Ya Tenemos El Tamaño Correcto Pues Va A Ser Fácil Tomar Medidas Por Ejemplo Del Ancho Que Tiene Este Elemento Lo Vamos A Poner Aproximado Para Que No Tengamos Dificultad En Es Aquí Dice 16 Centímetros Lo Podemos Hacer El Ancho De Todo Este Contorno De 16 La Parte Superior O sea El Apoya Brazo Tiene 21 Centímetros De De Altura Para Comenzar Si quieren Hagamos Esta Parte De La Base Para Que Ustedes Vayan Dándose Cuenta Como Es El Ejercicio Generando Un Rectángulo De Aquí A Aquí Recuerden Que Esto No Es No Muy Exacto Levantaríamos Entonces 0 21 Ya Tengo El Apoya Brazo Ahora Falta Toda Esta Base De Aquí Para Poder Levantar Los 16 Centímetros Que Dicen Aquí Y Que Quede Volado 5 Centímetros Del Apoya Brazo Entonces Tomemos El Lápiz Hacemos Los Recorridos Si Recuerden O Sencillamente Van Generando Como Lo Hicimos En Un Comienzo Rectángulos De Aquí Por Ejemplo Acá Podría Hacer El Primero De Aquí Aquí Podría Hacer El Segundo Bueno O Pues Van Haciéndolo Con Lápiz Ya Vamos Esta Sería La Primera Línea Esta Otra Iría Hasta Aquí Vamos Ahora A Marcar De Aquí Aquí Cierro Y Cierro Aquí Este Arco Borremos Esta Línea De Aquí Que Es Nos Serviría Para Hacer Este Arco Recuerden Que Hay Un Arco Con Dos Puntos Sería Este El Primero Este El Segundo Y Haría El Arco Sin Dificultad Este El Primero Este El Segundo Y Hago El Arco Tengo Ya Entonces La Superficie De Ese Recorrido Hagamos Esta Otra Parte Esta Línea La Borramos Este Otro Que Es Como El Espaldar Tiene Cierta Inclinación Que Sería Hasta Aquí Y Luego Se Dirigiría Hasta Allá No Se Preocupen Por Que Se Está Generando Pues Esa Superficie Listo Ya Tengo Esa Primera Parte Voy a Borrar Esta Con La Que Empiezo A Levantar Puedo Borrar Estas Intersecciones Para Que Quede Una Sola Pieza Aquí Y Aquí Y Extruyo Como Dice Ahí 15 16 Centímetros 0 16 16 0 0 0 16 Listo Fíjense que ya Está construyéndose Ese primer esqueleto Nos faltaría ahora Esta partecita de aquí Que es Sencillamente Es un rectángulo Pero como está Inclinado Es preferible Hacerlo con Línea Para que no Vaya A ver Un desfase En ese Punto Listo Entonces aquí también Seleccionamos Recuerden que Quede La Superficie Blanca Y Lo Extruimos Hasta este Punto Listo Ya tengo aquí Las dos Piezas Que están Marcando La primera Parte De esa Silla Dentro De ella Hay Este Otro Elemento Que queda En la Mitad Y Que tiene Vamos a ver Cuatro Cinco Centímetros De espesor Recuerden Hacer O trabajar Componentes Entonces voy a Generar Este primer Elemento Como un Componente Perdón Como un grupo ¿Sí? Para poderlo Mover De esta Forma Lo voy a Mover Hacia Allá En sentido Del eje X Movamos Los dos Metros Y Ahora Si me Puedo Concentrar Sobre la Parte Interna ¿Listo? Entonces Vámonos Aquí A la Parte Interna Nuevamente Con el Lápiz Y empiezo A dibujar Ese Interior Aquí Aquí Ya Luego Marcamos Ese Arco Voy a Dibujar Este Quiebre Como lo Hicimos Aquí Luego Hasta Acá Hasta Aquí No podemos Hacerlo Mal Voy a Hacer Luego De aquí Hasta Aquí Listo Vamos a Borrar Este Esta Superficie Hagamos El Arco Con Dos Puntos Aquí El Uno Aquí El Otro Y Queda El Arco Aquí Ya Puedo Borrar Esta Línea Y También Puedo Borrar La Superficie Tengo Que Sacar Este Hueco Entonces Primero Dibujo Una Línea Y Tengo Que Generar Este Arco También Lo Podemos Hacer Con Dos Puntos Aquí Hay El Uno Aquí Está El Otro Y Lo Tengo Aquí Vamos A borrar Otra Vez Y Hacemos El Otro Arco Aquí El Primer Punto Segundo Punto Y El Arco Bien Ahora Si Borro Esta Parte Verdad Y Tengo Este Elemento Que Es El Que Voy A Colocar En La Mitad De Ese De Ese Lateral Extruyo 5 Centímetros 0,05 Y Lo Genero Como Grupo Y Esta Grupo Listo Como Grupo Lo Voy A Levantar Si Esto Tiene 16 Estaría Menos 5 11 Más O Menos 5 5 Para Que Quede En La Mitad Entonces Lo Levanto 0,55 Perdón Volvamos Otra Vez 0,055 Enter Ahora Si Este Lo Movemos Hacia Ya En Sentido X 2 Metros Y Queda El Objeto En La Mitad Listo Ya Desarrolladas Las Dos Piezas Pues Podemos Explotar Este Grupo Igual Este Y Generar Uno Solo Entre Toda La Pieza Como Grupo Listo Miren Que Aquí Ya Se Hizo El Lateral Ahora Fácilmente Voy A Rotarlo Para Construir El Mueble Este Es Un Lateral Que Está Acostado Lo Hice Con Base Al Lateral Voy Ahora A Rotarlo Con Rotate En Este Punto Pero En Sentido De Arriba Hacia Abajo Aquí Lo Voy A Rotar Es De Aquí A Un Tico De Aquí Cambiándole Recuerden El Color Al 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 Rotador Antes De Aquí Recuerden Si Él No Responde Entonces Ustedes Con Las Flechas Lo Van A Obligar A Tomar El Color Que Se Pretende Aquí Lo Voy A Hacer En El Eje X En Este Sentido 90 Grados Y Queda Levantado Sobre El Plano XY Muy Bien Voy Ahora A Mover Esta Pieza Vamos A Moverla Dejarla Aquí Quietica De Una Ve Voy A 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 Una Copia De Este Lateral Vamos A Copiar El Lateral No Importa La Distancia Que Tenga Vamos A Dejarla Ahí Y Ahora Hablamos Sobre Eso Vamos A Construir Es La Parte Interna La Parte Interna Está Primero Sobre Esta Base Que Que Ustedes Ven Ahí Que Es Un Tablero Donde Se Va A Colocar Lo Que Se Llama El Asiento Y Que Tiene Dos Laterales Que Lo Protegen Igual Como se Puede Observar Aquí También Hay Una Especie De Caja Encima Para Poder Colocar El Asiento Listo Vamos A Construir Este Objeto Tomemos Las Distancias Vamos A Tomar Esta Distancia De Aquí Que Sería La Que Hay Desde Aquí Hasta Este Punto Tiene 72 Centímetros Vamos A Ponerlo Por Aquí 72 Y La Los Espesores De Este Tablero Bueno Este Tiene 20 Este Lateral Sería De 4 Centímetros 4 Centímetros Y Está A Una Altura De 11 Centímetros Listo Entonces Aquí Este Este Plano Este Rectángulo Tendría Una Altura De 72 Centímetros Vamos A Comenzar Con Esa Primera Pieza Sería Un Rectángulo Sencillamente De Aquí Acá ¿Cierto? Otro Lo haríamos De Aquí Aquí De Una Vez Y Este De Aquí Acá De Una Vez Todas Estas Dos Piezas Que Están Ahí Tendrían Esa Altura Podemos Borrar Esta Línea De Aquí Para Conformar Una Sola Pieza La Extruimos 72 0 62 Centímetros Muy Bien Generamos Un Grupo Recuerden Eso Es Muy Importante Cada Cosa En Un Grupo Y Ahora Construyamos Los Laterales Con Otros Dos Rectángulos De Aquí A Acá Y Lo Extruimos 4 Centímetros 0 0 04 Como Este Elemento C Es El Mismo Que Va Estar Apoyado Acá Hay Que Duplicarlo Y Vamos A Generar Otro Grupo Y Lo Vamos A Copiar Con Move Desde Este Punto Acá Bueno Ya quedó Esa pieza Mírenla Ahí Ahora Que Voy a Hacer Aquí Pues Puedo Explotar Todo Este Grupo Estos Grupos Explotarlos Y Generar Todo Esto Un Solo Grupo Listo Para Luego Ubicarlo En En Esta Parte Del Mueble Listo Voy Entonces Ahora A moverlo Para Dedicarme A Hacer El Cojín Sería La Parte En L Que Está Aquí Dibujada Fíjense Cómo Se Va Construyendo Pieza Por Pieza Entendiendo Su Interior Entendiendo Su Estructura El La 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 El Espaldar Fíjense Que Es Un Poco Más Ancho Que El Asiento Vamos Entonces Con Esa Primera Pieza Bien Entonces Hagamos Ese Recorrido De De Lo Que Sería El Espaldar Listo Aquí Hay Una Pequeña Inclinación Hay Que Forzarlo Hacerlo Y Va Termina Acá Y Cerramos Estamos Extrude Y Le Vamos A Dar 0 72 0 72 Centímetros Este Sería El Cojín Bien Ya Que Tenemos Las Piezas Sería Entonces Ahora Armar Estas Piezas Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Que Este Elemento De Aquí Quede Al Contrario De Este Es 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 Un Mirror De Este Objeto Por Eso Hice La Copia Entonces Vamos A Seleccionarlo Botón Derecho Flip Along Y Lo Giramos Sobre El Azul Fíjense Entonces Ya Queda De Forma Contraria Y Que Estén Por Supuesto Alineados Los Dos Para Que Quede No No Vaya Haber Ningún Desfase Si Que Queden Alineados Ahí Lo Pueden Ver Para Evitar Pues Un Desfase Ahora Vamos 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 Colocar Esta Pieza En La Parte Interna De Este Elemento Por Tanto También Debemos Girarla Vamos Vamos A Hacer Movimiento Aquí Porque No Nos Va A Caber Mirar Un Poquito Más Acá Eso Y Seleccionamos Este Elemento Y Lo Rotamos Sobre Recuerden El El Rojo Para Que Tenga El Giro Correcto En Cualquiera De Los Puntos Se Puede Girar Aquí Por Ejemplo Y Lo Giro 90 Grados Que Quede 90 Grados Listo Por Supuesto También Debo Girar Este Objeto Que Nos Olvidamos De Generarlo Un Grupo Vamos Hacer Otro Grupo Y Ahora Lo Giramos Con Rotate Y Aquí Aquí 90 Grados Listo No Importa Que Estén En El Aire Ya Estamos Ahora Es Fijándolo Sobre Este Elemento La La Distancia Entre Los Dos Los Dos Laterales Sería De Vamos a medir Aquí Entre Este Punto Y este De aquí 60 Centímetros Listo 60 Centímetros Listo Voy a tomar Como base Una Línea Ojo Aquí De 60 0 60 Para Que Me sirva De Referencia Al Mover Este Objeto De Este Punto A Los 60 De Aquí Mirenlo Eso Me garantiza Que Ya Tenga Separado Los 60 Centímetros En Ese Sentido Pues Ya No Me Queda Más Sino Empezar A Armar Cada Una De Las Piezas Entonces Veamos Esta Pieza Parte Vamos A tomar La Altura De Aquí Nos Hizo Falta Algo Cierto Que Es Muy Importante Y No Lo Tuvimos En Cuenta Que Es La Base De La Silla Aquí Está La Base Bien Ahora Nos Recolocamos Esa Base Pero Armemos Primero Todo El Componente Bueno No Importa El Orden De Los Factores Pues No Va A Cambiar El Modelo Bueno Entonces Esta Pieza Está Saliendo A Una Altura Miren Desde Aquí No Tengo Una Referencia Pero Estaría Desde Aquí Al Piso Pues Vamos A medir Desde Aquí Por Ahora Porque Esta Base No La Tengo Es De 31 Centímetros Entonces Nuevamente Yo Construyo Un Una Línea Que Me Va A Servir De Referencia Porque Esta Está En XY Recuerden Que Este Elemento Está Por Debajo Del Plano Debo Colocarlo Siempre Sobre El Punto XY Y Es La Línea La Que Me Garantiza Que Voy A Poder Lo Colocar Ahí Estando Así Lo Puedo Levantar 30 Centímetros 0 30 Para Ubicarlo En El En Esta Dirección Al Al Objeto Pues Que Necesito Aquí E Incluso Este Es El Quiebre En Donde Sale Mirenlo Bien Ahí Está Saliendo Del Quiebre Que También Me Puede Servir De Referencia Al Colocar Este Modo Aquí Me Quedaría Este Modo Vamos Vamos A ver Que Paso Ahí Bueno Parece Que Quedó Por Fuera Vamos Vamos a Meterlo Ahora Así Mirenlo Bien Ya Queda Ubicado Correctamente El Objeto Bueno Resulta Que Estos Dos Laterales Que Ustedes Ven Allá Tienen Un Elemento En Común Que Sería El Espaldar ¿Verdad? Entonces Pues No Necesitaría Construir Este Total Espaldar Para Pegarlo Aquí Sino Que Voy A Utilizar Uno De Los Elementos Para Conectar Con El Otro Voy A Explotar Este Y Tomo Este Plano Lo Extruyo De Aquí Hasta Acá Lo Mismo Voy A Hacer Con Este Plano De Acá De Aquí Que Es El El Voy A Hacer Algo Aquí Borrar Es Eh Perdón Continuar Esta Línea Hacia Arriba Para Que Me Me Vaya A Generar Un Solo Plano Ya Lo Vamos A Ver Les Digo Por Qué Aquí Exacto Que Quede Justo Aquí Muy bien Y en la base Voy a Cerrar También Esta Parte Listo Borro Esta Línea De Aquí Para Para Que Quede Solamente Este Plano Que Al Extruir Cierra Lo Que Sería El Espaldar Ahí Lo Tiene Listo Miren Bien Pues Como Va Quedando En Este Momento Debo Aprovechar Lo Siguiente Voy a Hacer Una Copia De Este Lateral Porque Lo Voy a Utilizar Más Adelante Voy a Con Control Hay Que Estar Pensando En Esa Probabilidad De Utilizar Las Piezas En Algún Momento Listo Ya Que Está Este Elemento Copiado Pues Ahora Exploto Todo Esto Explotar Perdón Aquí Este Lo Exploto Listo De Esa Forma Podría Entonces Borrar Estas Uniones Y Hacer Que Conforme Toda La Pieza Un Solo Elemento Ahí Pueden Ver Es Listo Vamos A ver Si Podemos Borrar Esta No Es Posible Lo Dejamos Así Como Está No Hay Problema Y Borraríamos Esta Línea De Aquí Y La Encima Para Que De La Apariencia De Una Sola Pieza Ok Mirenla Así Bueno Perfecto Lo Generamos Un Grupo Un Grupo Muy Bien Ahora Me queda Solamente Montar El Asiento El Cojín Vamos a Verlo Acá Y es Ya más Fácil Porque Ya lo Tengo Como Grupo Solamente Es Ubicar Un Punto De Referencia Que puede Ser Este De Aquí Ubicarlo En Este Punto De Aquí Listo Ahí Está Perfecto El Mueble Tal Como Lo Teníamos Planeado Voy a Borrar Esta Línea Acuerdan Para Que No Me Dañe Pues El Conjunto Listo Aquí Lo Puedo Tener El Mueble Ahora Puedo También De Una Vez Colocarle Los Materiales Vamos A Ponerlos De Una Vez Para Que Al Generar Lo Componente Pues Lo Tenga Con Texturas Y Todo Lo Que Puede Tener El Mueble Entonces Busquemos Materiales A Ver Si Aquí Encuentro Algunos Algunas Telas Por Ejemplo Me Gustaría Este Color Para El Asiento Y Tomar Una Madera Buscar Aquí También Por Ejemplo Este Paral Lo Podíamos Perdón Ojo Ahí Porque Como Este Elemento No Se Generó O sea Está En Grupo Habría Que Explotar Separar Estos Elementos Si Y Poderlos Tener En Otro Tono Vamos A Buscar Aquí Un Color Como Dije Oscuro Como Para Esta Base Si Y Otro Color Podría Ser También Estos Laterales Verdad Estos Laterales Hay que Colocarlos Así Tocáselos De Forma Casi Que Uno Por Uno Por Los Planos Que Se Generaron Esto No Es Volumen Por Eso Es Que Se Mueven Así Y Les Voy A Colocar Un Color Claro Aquí En Lo Que Hemos Utilizado De Madera Sería Este Color Bueno Eso También Me Puede Ayudar A Tomar Decisiones En Algunos Objetos Cuando Quiera Combinar Planos De Diferentes Colores Listo Entonces Aquí Podemos Hacer Esto Y Que Nos Quede Perfecto Todo En El Color Que Estábamos Pensando Se Podría Evitar Esto Si Se Hubiese Dejado Los Grupos Pero En Este Caso No Es Necesario Ya Ustedes Lo Pueden Estar Viendo Ahí Muy Bien Vamos A Hacer La Parte Que Nos Falto Recuerden Aquí También Voy A Intentar Borrar Esta Línea No 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 Puede Pero La Podemos Hacer Invisible Con High Listo Esta No Porque Sería El Quiebre Que Hay Allá Y Estas Tampoco Porque Están Conectadas Con El Pasamal Bueno Ahí Está Entonces El Mueble Nos Faltaba Recuerden Que Se Nos Fue O Se Me Fue A Mí O Pasé En Alto Esta Base Cierto Entonces Vamos A Generar El Rectángulo No Queda Completo El Mueble Y La Dimensión De Esa Base Vamos A Medirla Aquí Sería De Entre Este Punto Y Este Serían Nueve Centímetros Dámole Nueve Menos Dieciséis Serían Cinco O sea Que Tiene Dos y Medio Y Dos y Medio De Volado Y De Aquí A Aquí El Espesor Es De Cinco Centímetros Listo Entonces Le damos Extrude Cinco Cero Coma Cero Cinco Creo Que No Ah Bueno Listo Vamos a verificar Que Nos quede Cinco Centímetros Efectivamente Ahí están De Cinco Eh Perdón No son Cinco Sino Dieciséis No Qué Pena Entonces Habría Que Extruir Nueve Centímetros Más Cero Como Cero Nueve Para Que Quede Eh Perdón Son Nueve Centímetros Que Dice Que Debe Tener De Alto Entonces Pues Bajémosle A Nueve Listo Ahora Sí La Rotamos Cierto Vamos a hacer Un grupo Aquí Grupo Lo Rotamos Vamos a hacerlo Bien hecho Aquí Sobre el Eje Rojo Recuerden Las flechas Para Que Usted Puede Hacer El Giro En El Eje Que Usted Necesita Ahí Están Los 90 Grados De Giro Ahora Lo Debo Colocar Aquí En La mitad Entonces Voy a De una Vez Le voy a Dar El Material Cierto Para Aprovechar Esto Y no Tener Que Estar Trabajando Le vamos A dar Un color Oscuro Negro 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 A Todo A Todo El Elemento Bueno Listo Dios Mío De una Vez Entonces Queda Este Elemento Con El Material Vamos A Copiar Lo Con Move Control Dos Y Tres Veces Y Lo Vamos A Ubicar Este Primero Tomando La Mitad De Arriba Ahí Bueno Tomemos La Mitad De Arriba Y Lo Ubicamos En La Mitad De Acá Y Este De La Mitad De Acá A la Mitad Acá Y También El Último Para Completar Esta copia Listo Lo Que Restaría Por Por Arreglar El Sillón Es Que La Pieza Aquí Está A ras Debe Quedar Hacia Atrás Un Poco Retirada ¿Verdad? Entonces Vamos a Hacerlo De Con Chip Sostenido Estas Dos Y Las Movemos Dos Cero Coma Cero Veinticinco Centímetros Para Que Quede Justamente Donde Queremos Y Ya Está El Mueble Con Esa Base Hagamos Este También Para Que Quede Completo El Ejercicio Cero Coma Cero Veinticinco Listo Ahora Si Teniendo Ya Este Mueble Lo Voy A Hacer Bloque O Sea Un Componente Soy May Componente Vamos A Llamar Sillón Uno Y Lo Creo Y Este Elemento También Lo Vamos A Hacer Componente Porque Lo Vamos A Estar Utilizando Y Lo Vamos A Llamar Lateral Derecho Lo Creo Listo Teniendo Como Base Ya Este Mueble Puedo Construir La Sala Completa Y Todo Lo Que Podría Hacerse Con El Mismo Me Explico Voy a Copiar Este Mueble Aprovechando Que Lo Tengo Aquí Aquí Y Partiendo De Este Mueble Voy a Hacer El Sofá Si Vamos A Hacer El Sofá Entonces Lo Que Hago Es Explotarlo Al Explotar Pues Quedan Las Piezas Sueltas Y Nuevamente Lo Exploto Que Necesito Que Que Queden Los Grupos Este Grupo Y Este Está Bien Están Los Dos Grupos Voy a Hacer Entonces Un Sofá Teniendo Como Base Pues Estos Elementos Para Ello Debo Tener En Cuenta El Tamaño Que Sería El Doble En Este Momento Este Mueble Si Lo Mediría De Aquí Acá Tiene 60 Centímetros Lo Haríamos De 1 20 O Sea Para Que Quede Doble Este Mueble Listo Entonces Vamos A Mover Este Primer Elemento Hacia Acá Puede ser Hacia Adelante O Hacia Atrás Un Metro Y Teniendo Teniendo Este Otro Vamos A Darle Doble Clip Para Poder Modificar O Mover Estos Objetos Para Duplicar Es 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 Ejemplo Este Plano De Aquí Tendría 60 Centímetros De Extrucción Pero Hay Que Romper Todo El Bloque Entonces Vamos A Explotar Porque De lo Contrario No Me Dejaría Modificar Este Lo Hago De 1 De 0 60 Más Dice Que Tiene Limitado Hasta 5 Centímetros Entonces Vamos A Ver Que Es Porque Es El Límite Control Z Podríamos Tomar Esta Pieza Vamos A Este Como También Es Un Grupo Lo Vamos A Mover Un Metro Para Acá Eso Y Así Vamos A Quedar Con Solamente Esta Estructura Bueno Listo Voy Voy A Eliminar Estos Elementos Teniendo Cuidado De no Eliminarlos De Allá Esto Lo puedo Eliminar Ya Vamos Vamos A Decirle Que Es Lo que Vamos A Hacer Aquí Extruimos Ya Que Eliminamos Toda La Parte Lateral Vamos A Extruir Cada Objeto 0,6 Igual Este 0,6 Perfecto Entonces aquí Ya teníamos aquí Copiado El lateral Pues Utilizamos Este mismo Para Ubicarlo En esta parte Si Hacemos lo mismo Con cada uno De estos objetos Vamos Entonces A Estirar Este Plano 60 Centímetros Y También Vamos A Estirar Esta Base Extruir 0,6 0,60 Centímetros Y Aquí Pues Vamos A Generar Un plano Que Sería Esa Pieza Que Nos Haría Falta De Este Lateral Vamos A Extruir Hacia Allá 0,04 Y Cerramos Este plano Para Que Quede Macizo Listo Y Ya queda La pieza De 1,20 Como Todas Le dimos Una Medida De Movilidad Pues Vamos A Empezar A Armarlo Moviendo Esto Hacia Acá Un Metro Y Moviendo Este Otro Elemento Hacia Ya Un Metro Mientras que Ya queda Montada Solo faltaría La pieza Lateral Que Es La Que Vamos A Utilizar En Esta Parte Pues Aprovechando Vamos A Explotarlo Y A la Vez Pues Vamos A Darle El Material Para Que Nos Quede Como El Objeto De Aquí Al Al Lado El Único Que Cambiaría Es Este Interior Que Es Un Poco Más Oscuro Creo Que Es Este No Estoy Mal Vamos A Ver Si Es Es El Color No Es Más Oscuro Entonces Vamos A Darle Creo Que Es Este No Muy Bien Y Lo Rellenamos Pues Con El Color Que Debe Tener Ahí Está Listo Este Objeto ¿No? Podríamos Ahora Incluso Volverlo Otro Componente Pues Ya Este Ya Tiene El Color ¿Cierto? Vamos A hacerlo Componente Vamos A Lateral Derecho Con Material Bien Este Lo Vamos A Colocar Aquí En Esta Justo Con Este Objeto A Ras En Línea Con Este Lo Vamos A Mover De Este Punto En Línea Aquí Listo Bueno Que nos Quede Justo Ahí Muy Bien Ahí Queda El Elemento Vamos a Moverlo Un Poquito Porque Está Aquí Hay Que Conectar Este Hacia Afuera ¿No? Bueno Esperen Un Minuto Lo Cuado Aquí Este Con Este Correcto Ahí Ya Quedaría Entonces El Mueble Montado Mírenlo Ahí Y Queremos Quitar Pues Estas Líneas Que Lo Unen Podría Hacerse Ya Explotando Todo El Objeto Y Borrando Pues Modificando Cada Una De Estas Líneas Vamos A Ver A Borrar Esta De Aquí Uy Todavía Falta Ahora Si Vamos A Borrar Esta Línea Ah No Se Puede Vamos A Dar Hide Y Este Le Damos Hide También Para Para Que Quede Unido Al Mueble Y Este Pedacito También Le damos Hide Listo Ahora Si Queda El Mueble Bien Bien Ha Falto Darle Hide A Esta Parte También Le damos Hide A Este Esto De Aquí Listo Ahora Si Quedo Bien Pues Aquí Podríamos Completar Esta Línea Aquí Listo Bueno Aquí Quedo Entonces El Sofá Ahí Lo Pueden Ver Partiendo De Una Sola Pieza Y Vamos A Generarlo También Como Componente Esta Pieza Total Vamos A Llamar Componente Como Sofá De 120 Centímetros Creamos Listo Y Es de que Ya Tenemos Dos Muebles Y Aún Más Pues Ya Usted Puede Completar Incluso Con El Mismo Elemento La Misma Forma Podríamos Hacer Por Ejemplo Una Mesa De Centro Y Tener Completa La Sala Para La Mesa De Centro Vamos A Tomar Como Base Este Plano Vamos A Marcar Aproximadamente De Aquí De Este Eje Unos 40 Centímetros 43 43 Puede Ser Por Aquí Tenemos 40 Sobre Esta Línea Construiríamos La Parte De De Esa Mesa De Centro Tomando Entonces Esta Primera Forma De Aquí Vamos Entonces A Plantear Ese Ejercicio Marquemos Una Línea Partiendo De Aquí Luego Vamos A Hacer Esa Curva Y Lo Llevaremos A Unas Longitud De Unos 25 Centímetros 0 25 Y Aquí Conformaríamos La Pieza Que Vamos A Utilizar Para Este Ejercicio Listo Vamos A Crear Este Elemento Esta Parte Mejor Dicho Del Mueble Para Generar Una Relación En Las Formas Que Tiene Esa Mesa De Centro Bien Hagamos La Curva Con Dos Puntos De Aquí Aquí Exacto Y La Otra La Hacemos De Aquí Aquí Listo De Una Vez También Vamos A Sacar Esta Pieza De Aquí Abajo Que Sería Un Rectángulo Vamos Tomar Un Rectángulo Desde Este Punto A Este Punto Listo Extruimos Esta Primera Pieza Vamos A Extruir Unos Veinte Centímetros O Pues Podríamos Hacer Unos Dos Laterales Un poquito Más Cortos De Diez Centímetros Pero Como Diez Para no Hacerlos Tan Grandes Y La base Pues También La Extenderíamos Hasta El Límite De Este Element Este Bloque Vamos A Hacerlo Un Grupo Para Que Luego Nos Sirva Y Ya Podamos Hacer La Otra Pieza Entonces Vamos A Generarlo Como Un Grupo Bueno Hay que Tener Cuidado De No Seleccionar El Rectángulo Que Hicimos Y Lo Retiramos Una Medida De Unos 60 Centímetros Un Metro Aprovechamos Este Otro Y Lo Extruimos Unos Cinco Centímetros 0,05 Y También Le Vamos A Generar Un Grupo Listo Ya Ya Tenemos Las Dos Piezas Voy A Devolver La Moverla Hacia Ya Un Metro Para Que Queden Las Dos Piezas Juntas Y Ahora Vamos A Girarlas Seleccionando Las Dos Rotamos En Este Punto Para 90 Grados Listo Ya Tengo Entonces Una Pieza Que Va A Ser Más Fácil Ahora Poderla Utilizar Para Hacer Esa Mesa De Centro Listo Bien Esta Pieza La Voy A Ubicar En El Centro Y Vamos A Copiar Este Conjunto Move Control Aquí Bueno Creamos Entonces Con Esta La Inversa Sobre El Eje Rojo Y Juntamos Las Dos Piezas Nuevamente Movemos Este Punto Acá Conformamos Una Unidad Vamos A Ahora A Seleccionarlas Explotarlas Y En Ese Punto Podríamos Ya Borrar Estas Líneas Para Que Queden Las Piezas Juntas Y Solamente Quede Una Pieza Firme La Que Ven Ahí Bueno Aquí Nos Hace Falta Un Tema Ya Lo Vamos A Resolver Para Que La Base No Quede Arras Verdad Entonces Vamos A Seleccionar Su Superficie Esta Superficie Y La Extruimos Hacia Adentro Unos 0,025 Centímetros Muy bien Aquí está La pieza Que Necesitamos De este Lado También Lo vamos A Hacer 0,025 Centímetros Hago Un Grupo Con este Y Voy a Copiarlo De tal Manera Que Quede Una Más o menos 40 Centímetros Voy a Hacer Una Línea De aquí Hacia Acá De 0,45 Centímetros Que Es Una Línea De Referencia Y Copiaría Este Bloque De Este Extremo A Este Dado Que Las Dos Piezas Son Simétricas Aquí No Podríamos O No Teníamos Problema De Hacer Mirror O Otra Cosa Parecida Aquí Están Las Dos Piezas Le Colocamos Material De Una Vez Este Material A Las Dos No Importa Que Quede El Mismo Tono Y Finalmente Vamos a Hacer El Vidrio Pero Recuerden Generemos Un Grupo Esto Para Que No Se Nos Dañe Y Y Ahora Si Hacemos Un Rectángulo De Aquí Aca Generando Pues Una Superficie De Dos Centímetros Cero Coma Cero Dos Pero También Que De Este Lado Vuelve Unos Diez Centímetros Cero Coma Diez De Este Lado También Pueden Volar Cero Coma Diez Y De Este Costado Que Vuelve Cero Cinco Cero Coma Cero 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 Cinco Lo mismo Del Otro Cero Coma Cero Cinco Y Tenemos Entonces La Mesa De Centro Claro Aquí Hace Falta Un Elemento Clave Que Sería Generar Un Paral Entre Estas Dos De Lo Contrario Pues Las Dos Partes Podían Abrirse Y No Tendría Sentido ¿Verdad? Entonces Vamos A Hacer Esa Parte Para Que La Mesa Quede Bien Desarrollada Entonces Vamos A Hacer Aquí Un Plano Lo Podemos Hacer Con Línea No Importa Generamos Ese Plano Y Lo Extruimos De Este Lado Cero Coma Cero Dos Y Del Otro Lado Para Que Quede En La Mitad El Bloque Cero Coma Cero Dos Ahí Ahí Está Entonces La Mitad Vamos A Ponerle Color Dejamos En Color Negro Y El Vidrio Pues Lo Vamos A Hacer También Transparente A Control Z Aquí Se Se Juntó Recuerden Que Estamos Haciéndolo Dentro Del Mismo Grupo Entonces Se Conforma Pues Un Grupo Vamos Aquí Transparente O Translúcido Como Si Fuera Un Vidrio De Este Lado Y De Este Lado Listo Que Hago Ahora Pues Aprovecho Y Genero Un Componente En Este Caso Lo Selecciono Botón Derecho Y Componente Mesa Centro Y Ya Tenemos Pues La Sala Casi Completa Podrían Ustedes Utilizar Hacer Incluso Una Mesa De Auxiliares Lo Que Ustedes Quieran Ya Puedo Borrar Este Plano Y Voy a Armar Aquí Entonces Esa Sala Esta Voy a Rotarla Selecciono El Mueble Y Le doy Rotar Sobre Este Eje Los 180 Grados Este Otro Mueble Lo Voy a Copiar Este Que Es Un Bloque Se Facilita Mucho Y Tengo Dos Sofas O Dos Sillones Perdón Y Finalmente Muevo La Mesa De Centro La Ubico En Una Posición Pues Que Este Acorde Con Los Espacios Muy Bien Entonces Finalmente Voy a Mover Este Mueble También Para Ubicarlo En Posición De La Sal Si Quieren Y si Es Comprobarlo Hagan Una Vista De Arriba Y Verifiquen La Posición De Esos Objetos Y Así No Tendrán Pues Desfase Recuerde Que Estamos Moviendo Cosas En Tercera Dimensión Y Eso No Nos Facilita Las Cosas En Planta Podemos Hacer Esto Que Estoy Mostrando Para Poder Generar Bien Esa Sala Luego Luego Ya De Forma Isométrica La Podemos Tener Todos Estos Elementos Ustedes Ven Ahí Se Pueden Arreglar Para Que Quede Toda La Sala De Un Solo Tono Estas Cosas Blancas Ya Ustedes Tienen Los Materiales Dándole Clip Y Empiezan A Llenar Esos Espacios Como Es Esto Un Bloque Pues Con Llenar Una Tienen Todos Los Muebles Ya Arreglados Vamos A arreglar Aquí Este También Este Pedacito Nos Quedó Espero Pues Que Ya No Haya Más Cosas Por Arreglar Listo Estando Entonces Aquí La Sala Completa Aprovechemos Y La Generamos Toda Ella Un Solo Bloque Es decir Un Componente Vamos A Llamar Sala Con El Fin De Poderla Movilizar Muy Fácilmente Hacia Donde Queremos Voy a Hacer Una Vista Top Y Finalmente La Ubicamos Dentro Del Espacio Entonces Lo Muevo Y Ubico La Sala En Esta Parte Y Quiere Podríamos Rotar La Verdad Quedaría Mucho Mejor Entonces La Rotamos Unos Unos 180 Grados También Y La Movemos Nuevamente De Tal Manera Que Podamos Ubicarla Mucho Mejor Y No Tenga Dificultades En El Acceso Etc Etc Ya Ya Está Aquí Fíjense Bien Montada La Sala En La Vivienda Y Comenzamos Entonces Esa Parte De Ambientación Listo Hasta Aquí Llegamos Con Esta Parte R Gracias.